¿Cuánto es? 3.800 Mire 5.000 ¿No tiene más sencillo? Ay, veía así Oiga, no sea tan repostero ¿Repostero usted que vende tortas? ¡Colombia 0 Chile 3! ¡Pertiendo no clasificamos al mundial! Esto lo único que lo salva es un milagro Virgencita, nosotros te prometemos que le vamos a dar el paso a los peatones Prometemos no volver a pelear con los buseteros ni amenazar con la cruceta Nosotros vamos a llevar a los pasajeros a donde nos digan ¿Dejan estar prometiendo imposibles? Sí, y si nos haces el milagrito y Colombia clasifica Como sea, como sea, viajamos a Brasil ¡Milagro! ¡Empata y va directo a Brasil! Pasaje, hotel, comida, entradas 10 millones de pesos ¿10 millones de pesos? ¿Van a pagar 500 mil pesos por probar una medicina? ¡No! ¡Milagro! 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 ¡Gracias! ¡Todo va a ser! La verdad me deprime su maldita alegría. ¿13 millones de pesos en un torneo de banquitas? Nos va a tocar entrenar bien, ¿no? ¿Listos para entrenar como verdaderos guerreros? ¡TAS! ¿Bien, mi muchachito? ¡Sí, señor! Como sea, como sea, como sea, ¡NOS VAMOS CON MUNCIÓN! ¡Canta conmigo! ¡Todos unidos! Una misión de la Virgen del Carmen. ¡Hasta que amanezca! No, Héctor, no, no, aquí no. ¿Cuál? Es el catalizador. ¡Ay, sí, el catalizador, si el carro está apagado!